Parkour, eeeeh, de un sub, que me lo ha pasado, tiene muy buena pinta, señor Torasito, y vamos a echarle un ojo, a ver, eeeeh, esto de aquí, ahí, vale, eeeeh, voy a enseñarlo desde arriba, dale, un segundo, 15 niveles, vale, se empieza aquí, y va como por un túnel, luego parece que sale, da toda la vuelta, 15 niveles, tiene esta maldita locura, 15 niveles, vamos a, a ver, hasta donde llegamos, ya te has caído, no, estaba haciendo todo, golpeando esto, eh, si te cuelas nada del modo vuelo, eh, bueno, claro, espérate, es que si no, no, ya, pero quiero decir, tendrás que volver a empezar, desde, los checkpoints son los niveles, si, si, los checkpoints son los niveles, vale, vale, entonces, o sea, quiero decir, si no llegas al 2, y te caes junto a llegar al 2, empiezas desde aquí, eso es, vale, pues, ¿vamos? Oh, venga, el 1 imagino que será sencillito, y eso, vale, son, coño, no me lo esperaba así, hostia, esto me recuerda al Mario Party, tío, 1 sencillito, Yuhuuu, el 2 sencillito, está bien, este es movida, tío, porque parece que te vas a caer cada vez que pasas por aquí al lado, parece que te tira, uh, vale, ¿Qué has hecho? Uhhh, mierda Hostia, se está pillando, tú Vale, pues, empiezas en el rosa Buah, este, este está guapo, eh Uuuh, uuuh, uuuh Los checkpoints son los niveles, me lo confirma el creador, que los checkpoints son los niveles, vale, este tiene el amarillo Y aquí, por aquí, guau, 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 de aquí, por aquí Vale, estoy en el azul Hostia Esto que hay que hacer Adiós Guau, guau, está guapo el parkour, eh El parkour este, eh Por lo menos no es como en el otro, de momento no me saqué de aquí, cierto De momento, todo bien Hostia, dale vuelta otra vez Sí, en el azul, ese Uff, vale, estoy arriba Esto es checkpoints ¿Qué coño? Vale, sí, esto es checkpoints ¿Qué ha pasado? Me he muerto en el aire ¿Qué es aquello? LOL ¿Y aquello? ¿Por qué? Vale Va, espérate No, tío ¿Hacia dónde? ¿Qué cojones? Eh, Danielito Me he vuelto a caer, tú ¿Dónde andas? ¿Dónde andas, tío? ¿Qué estoy viendo ahora? En el azul En el azul No me jodas que hay que dar ese Mira Pero, ¿el azul oscuro? Se buguea Se buguea arriba, tú Me muero en el aire ¿Cómo se buguea? Si yo me lo he pasado el tiri No, no, no Digo Al reaparecer Me muero en el aire, tú ¿Cómo te vas a morir en el aire? Al reaparecer, sí Muero en trampa aquí Y al reaparecer Hostia, ¿cómo te lo has saltado todo por la cara? ¿Cómo todo? Si estoy en el azul ¿No? Pero no Pero en el azul de atrás No será, ¿no? Pero qué barda Si aquí ya no hay Tienes que hacer nada ¿Cómo que no? Si te has comido todas las trampas Es que no te las has pasado ¿Las trampas estas? ¿Qué trampas? ¡Alón! ¿Los cofres? ¿Es eso de abajo? ¡Alón! ¡Alón! Pero yo ya estoy en el azul Dale, sube Aquí Esto ¡Uf! 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 ¡Mamá! ¡Que quiero llegar! ¡Ah! No puedes, ¿eh? ¿Te caíste? Toma palizacita Pero, Dani ¡Muito, tío! ¿Te espero? Mira, mira ¿Ves? No ¿Qué? Moré en el aire, tú Al reaparecer ¡Ah, what! Sí, te he visto morir allí, tío Vale Ahora te veo por allí Estás bien, ¿no? Sí, ahora sí Te espero Pero una vez siempre muero Como veas Venga, mira Es que quiero que veas esto Está guapo ¿Quieres hacerlo rápido? ¡Uuuh! ¡No! ¡La trampa! ¡Tío, qué paliza La han pegado ahí abajo, tío! Pero, Dani Mira, mira, mira ahora Si esto es sencillísimo ¿Dónde estás? Hostia, me ha dejado 50 de vida Han sido buenos esta vez Es como que Activas las trampas Sí, has activado un tercer cofre Al reaparecer Al reaparecer Al aire Venga, amiguito Que no es tan difícil esto Uf, a mí esto se me complica, eh Te tenías mayor estima, tío Para estos temas Yo para pegarte un tiro Sí que sé Salta en diagonal A las esquinitas Ahí ¿Va bien? Sí, sí Va bien Va bien Va bien Pero, puta mierda Pero, tío Pero, Dani A ver Va Que tú puedes ¿Dónde andas? Es súper sencillo esto, tío Pin de esquina A esquina Me cago en Pero Pero vamos a ver Espérate Voy a ir para abajo Y voy a hacerlo contigo Para que lo veas A ver ¿Dónde estás? No, no se han abierto Eso no, eso no cuenta Te ha pasado lo mismo, ¿no? Eso no cuenta como muerte Que estaba haciendo el parkour Al revés Para ayudar al Dani Al muerto Venga Mira, es que no sé Cómo te lo montas Para morir ahí, tío Te espero aquí Cuño Espera que me parta la piel Y vuelve a morir En el aire Buenas, Handry ¿Dónde estás? Vale, ahí está Vale, mira ¿Estás aquí? Aquí Si tienes plataforma De sobra para saltar Y que a ver ¿Visto? Ahí Pim, pam Pim, pam ¡BRE! ¡Es la última! ¡No puede ser verdad! ¡Es la última, tío! Pero Dani ¡Guisto, tío! Que nos vamos a quedar aquí Están capas siempre Tío Me odian estos Rectángulos raros Uf, uf, uf Pues ahora cuando me quedas aquí A ver si te lo pasas Me ha quedado uno de vida Dios, cómo vas Uno de vida Julio Venga, va Yo confío en que esta Es la definitiva Dani Pues no ¡Hostia! ¿Subes tú o te subo yo? Esto es pasárselo igual, ¿no? Agua Te subo yo Va, Dani Mira, te voy a dejar Intentarlo una vez más Si no lo consigues Subes aquí directamente Pero, tío Hostia, y ahora Cuando se complique ¿Qué vas a hacer entonces? Si no te pasas esto No sé Pero igual lo hago bien No sé Que... No sé No sé No sé No sé Si va bien ¡Eeeh! ¡Joder! Saltas muy tarde Vale, sube aquí directamente Anda Saltas tú tarde ¿Saltas tarde o pronto? No, saltas tarde O sea, saltas pronto, perdón Yo me quedo más a la esquina Pero tampoco hace falta Quedarte tan tan en la esquina Porque tienes espacio de sobra Yo, si te caes, me piro, tío Que llevo tres horas aquí esperándote ¿Dónde estás? Un minuto más tarde Bueno, eso sería lo de... Míralo Si es que incluso aterrizando Se va a matar Vale, me voy ¿Caes aquí o vas a seguir ahí? Dale, dale Sigue, sigue Esto me lo paso Me lo tengo que pasar Tú, y ves Amor propio Esto, más que complicaciones El voltio que hay que pegar Sí, 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 sí Míralo Por ahí va el danibuito Se cago en todo Yo no sé cómo se lo monta Mira, con las espadas, tío Parece que voy haciendo equilibrio A lo Naruto, mira Esto es facilito Esto es facilito Tan solo todo el voltio que hay que pegar Pero es facilito Más jodido es el 6 Bueno, a ver No sé yo qué decirte Tío, que no Otra vez te he visto caer por ahí A la izquierda, tío Que no Yuhu Vale Esto es el 8 Hostia, le ha petado ¿Dani? Dime Ah, no Todavía como Petado el micro ¿A mí? Sí No me jodas que era por arriba Ah, no, vale Se podía por los dos lados, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Estaba lo último Salté bien Me puse nervioso Volví a saltar Y salté fuera Todavía ahí Anclado Tiro pa'lante Tiro pa'lante Joder, que estaba en la última ya Tú Aquí Pim, pam Pim, pam Pim, pam Y lo tengo aquí Perfecto Perfecto ¡Hostias! Pues aquí hay uno Exactamente igual Que el que estás haciendo Pero en horizontal Es facilillo el parkour, ¿eh? Yo no he muerto ni a una vez Yo tampoco Vale, perfecto ¿Y ahora qué? ¿Es por ahí abajo o hay otro camino? No, es por aquí abajo parece, ¿no? Espera, pero ¿dónde exactamente? Vale, fácil Fácil Perfecto Y ahora aquí Ahí, te mata el anime Y tú tienes que empezar de cero Empieza a complicar la cosa, ¿eh? ¡Wow! ¡Hostia! Vale, de aquí Aquí Bien Aquí Ahora Para acá ¡Uh! Por aquí Voy de puta madre, ¿eh? Gente Ahí está ¡Wow! Perfecto ¡Buah, buah, buah! Voy embalado, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? Ah, saltar esto No me jodas Vale 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 Va, va, va Es fácil, es fácil Es fácil Del tirón Guau, ya estoy llegando al 14, Dani Pero yo estoy en el 6 ¡Aaah! ¡Uff! Menos mal que había una rampa, tío Que así la lío muchísimo ¡No! ¡Uff! Estoy viendo que aquí me caigo ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Uah! Llegué ¿Qué hay que hacer ahora? No lo sé Yo me lo he pasado ya ¿Equilibrio? Me lo he pasado ya Hay que hacer equilibrio esto ¡Hostia! ¡Qué liada! ¡Buah, loco! Vale Aquí se hace corriendo Pues esto lo tengo pasado ya Seguro que si toco el agua ahí palmo Pues ya está Creo que ya me lo he pasado ¡Ah, no, no, no! Párate Que queda uno aquí ¿Qué dices? Pero esto es un... Esto es un parkour laberinto ¿Qué dices? Se ha metido un laberinto aquí el cabrón A ver Allí veo salida Veo salida Ahora te pillo Veo salida La tengo, la tengo La tengo, la tengo No No hay salida ¿O sí? ¿Sí? Lo tengo Lo he completado Esto es el final, ¿no? ¿Esto es el final? ¿Esto es el final? ¿Lo he completado? A ver el creador que me lo confirme Toracito Eso es el final, ¿no? ¡He ganado! ¡Es la salida! ¡He ganado! ¡Me estoy contándose por ahí! ¡Ehhh! ¡Me lo he pasado! ¡Ehhh! ¡Me lo he pasado! ¡Ehhh! ¡Me lo he pasado! Vamos a visitar al Dani Me lo he pasado ¿Dónde está el Dani Wito, tío? ¿Por qué el turo irá? ¿En el 8 aún? ¿Te estás cayendo en la finura? ¡Ah, no! ¡Para quién veo, tío! Tienes una coordinación ¡Ehhh! ¡Ojo, dedo! Un poco... Un poco chunga, ¿eh? Para saber cuándo saltar y eso ¿Qué hace, rata? ¿A dónde vas? ¿No puedes cambiar un vuelo en tu estado actual? ¿Por qué te has suicidado? No, quería activar el... ¿No consigue pasarte este de lado? No, es mientras caes no puedes Este es facilillo también, ¿eh? ¡Uf! Me ha bugueado esto Pues, ehhh... Lo conseguí ¡Asco! Es el ping, si no tiene ping, Dani Wito Lo que no sé es dónde está ahora Es el ping, es el ping ¿Dónde estás? Yo... Llegando ahí ¿Dónde estás? Ah, que no te habías pasado la finura ¿Qué finura? Me falta el 8, estoy en el 8 ¿Y por qué vienes por ahí volando? Pues, pues, me ha rayado el paracaídas Tú, no sé qué coño pasa Y eso Me despunteríate muy bien Vamos a ver ¡Adiós! Es que no tiene que saltar ahí ¿Cómo no tengo que saltar ahí? A ver, sí ¿Eh? Puedes hacerlo Pero esto está hecho para que vayas saltando De lado en lado Fuck Está hecho para que vayas saltando de lado a lado Claro, ¿para qué te crees que hay paredes paralelas? Bueno Yo me lo he pasado Dani Wito se queda por ahí estancado Eh... Yo creo que corto aquí Porque si no Nos podríamos tirar 7 u 8 horas de vídeo Para que Dani Wito se consiga pasar esto No Let's un sueño ¿ acting así? No